Hola muy buenas a todos, aquí soy Jolens, y bueno, pues nada, en este vídeo os voy a mostrar cómo romper la lanza Santier. Anteriormente ya había subido un vídeo de cómo rompía dicha lanza, el problema es de que el truco ya está parcheado y no funciona, por ello os traigo este otro vídeo. La lanza Santier es esta lanza que estáis viendo ahora mismo, y el problema que tiene es que tiene una piedra incrustada en ella, y esto hace que la lanza sea mucho más lenta y más pesada. Pero una vez rota esa piedra podremos utilizar la lanza mucho más rápido y más eficaz. Para conseguir la lanza nos dirigiremos a las puertas de farros, si es la primera vez que accedemos a esta zona nos invadirá un espíritu oscuro, pero tranquilos que no os atacará a no ser que os acerquéis. Es recomendable acceder a esta zona cuando estemos desconectados del servidor, ya que es una zona de invasiones y nos podría invadir cualquier jugador. Una vez derrotados al mamut y al perro nos dirigiremos a por invasor. Yo recomiendo tener un escudo a mano, ya que el invasor nos va a atacar a distancia con sus flechas, y esas flechas nos pueden llegar a hacer mucho daño. De todas formas, estados tranquilos ya que este es muy fácil de derrotarlo y nos va a dar muchos problemas. Cuando derrotemos al invasor, accedemos a la puerta que está situada a la derecha una vez entremos a la zona. Esta puerta tiene tres mecanismos para que se abra por completo, pero únicamente utilizaremos el mecanismo que está situado en el suelo. De esta forma se nos abrirá la parte baja de la puerta y así podremos acceder nosotros a la habitación, pero el mamut que custodia la lanza de Santiar no podrá acceder a donde nosotros, de tal forma que podremos utilizar fechas para derrotarlo. Aunque también podremos entrar ya que es un enemigo bastante fácil de matarlo. Cuando derrotemos al mamut, nos dirigiremos al fondo de la habitación y encontraremos un cofre donde se encuentra la lanza de Santiar. Una vez conseguido la lanza, nos dirigiremos al bosque de los gigantes caídos. En esta misma hoguera, utilizaremos un asco de la adversidad para así reiniciar la zona y revivir al bosque de esta zona. Tras quemar el asco de la adversidad, nos dirigiremos a donde el último gigante. Para ello, bajaremos las escaleras de mano que está situado a la derecha de esta hoguera y después accederemos al ascensor y bajaremos abajo del todo para acceder al bosque de la zona. Una vez llegado a la niebla que conduce al último gigante, nos equiparemos con la lanza Santiar y aquí comenzaremos a destruirla golpeándolo a la niebla. Es recomendable quitarnos las armaduras y armas innecesarias de tal manera que nuestro personaje no vaya tan equipado y tenga tanto peso, ya que cuanto menor peso tengamos, más rápido recuperaremos la estamina del personaje y así más rápido podremos atacar a la niebla. Como podéis observar, el arma se va rompiendo por cada golpe que damos a la niebla. Sí que es verdad que no se rompe tan rápido como el truco que yo mostré en otro vídeo, pero es muchísimo más rápido que golpear una pared. Aproximadamente golpeando una pared podrías tardar entre una hora y dos horas. Sin embargo, contra la niebla tardaremos unos 7 minutos, que es lo que a mí más o menos me ha llegado a costar. Tenéis que tener en cuenta que funciona en cualquiera de las nieblas, es decir, podéis elegir otra niebla cualquiera, pero yo personalmente he decidido utilizar esta, ya que a la hora de utilizar un asco a la adversidad es una zona bastante fácil de acceder a la niebla del boss sin encontrarnos con ningún enemigo poderoso. Como podéis ver ahora, la lanza Santier ya no tiene la piedra y ahora es mucho más rápida y mucho más eficaz. Obviamente la lanza Santier no derriba a todos los enemigos, pero bueno, sigue siendo igual de buena. Y nada, dicho esto, pues espero que os haya servido de ayuda y si es así, un like favoritos que siempre ayuda, comparte el vídeo para que otros puedan verlo y nada, pues un saludo y hasta la próxima. Adiós. Adiós.